¡SAL DE INMEDIATO! Una espía por aquí. Será mejor que siga estas huellas. Tengo sueño. ¡Tú, salta! ¡Tú, salta! ¡Esto Néstor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? No pienso hacer un papeleo. ¿Qué he oído? ¡Me han dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la hora de la siesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el papeleo! ¡Entrégate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Has visto a Tijain? Está en el vestíbulo rellenando documentos. Ahora no está allí. Quizás esté en el servicio. Ya he mirado. ¿Fumando un cigarrillo? He buscado por todas partes. Se ha ido. ¿Puede haber vuelto al barracón? En medio de un turno, le quedan once horas de servicio. ¿Y cómo va a desaparecer así como así? Boris desapareció el mes pasado. Boris se asentó sin permiso. Debe haber... ¿Sin coger su abrigo o su gorra? Esta es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La gente no desaparece sin dejar rastro. Déjalo a Mijail. ¡Hasta de la Examín memoria su abrigo! ¡Hasta de las piss Físimas! ¡Suscríbete! 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 ¡He oído algo! ¡Ya te veo! ¡Por favor! ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡No, por favor! ¡Ya te veo por ti! ¡Por favor! ¡No, por 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 favor! ¡Nome y por favor! Sorprendíте mano geographic ¡No, por favor! ¡No por favor! ¡Nos vemos en la radiación! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Ya te tengo 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 Ya te veo Este lo ha buscado Aquí estoy Muéstrate Muéres 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 ¡Suscríbete!